Ahora, cualquiera puede construir riqueza a través de bienes raíces, incluido usted. USFMG Chem Capital Advisor es una plataforma de asesoría inmobiliaria y financiación inmobiliaria que le permite desbloquear los beneficios de cambiar de casa o poseer propiedades de alquiler, sin los inconvenientes de tener que dedicar tiempo a su ajetreada vida para administrarlo todo. Por tan solo 50.000 dólares, puede invertir directamente en una cartera de propiedades o puede participar en transacciones con nosotros. Si está viendo esto, es probable que conozca el potencial que tiene la inversión inmobiliaria para generar libertad financiera a largo plazo. Sin embargo, incluso una propiedad de inversión de nivel de entrada puede requerir un pago inicial de hasta 20.000 dólares y luego dinero para cerrarla y arreglarla. Ahora puede comenzar con tan solo 50.000 dólares para que pueda convertirse en un inversor inmobiliario independientemente de sus ingresos o patrimonio neto. Obtenga experiencia y conocimientos de nuestro equipo de profesionales. Con más de 75 años y millones de dólares de capital financiados o invertidos, nuestro equipo ha estado allí y lo ha hecho. Como inversor, tiene acceso al resumen completo de las propiedades en las que ha invertido para que pueda obtener un valioso conocimiento. Vea cómo funciona realmente mientras pone su dinero a trabajar. Al unirse a nuestra creciente comunidad de miembros, usted cree en aprovechar nuestras capacidades y experiencia sobre los riesgos asociados con hacerlo usted mismo. Con una sola llamada, estás en camino de algo real, algo tangible, algo que producirá resultados. Llámenos ahora mismo al 1-888-844-8114. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!